Durante tres días, el Senado de la República tendrá sus puertas abiertas para la promoción y proyección de la cultura, tradiciones, gastronomía y parte turística de Michoacán. Dicha muestra fue impulsada por el senador Antonio García Conejo y la titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán, Claudia Chávez López. Viene alrededor de una docena de artesanos de varias regiones del Estado y se van a incorporar algunos más tarde, van a estar aquí con la presencia michoacana por tres días, hasta el día jueves y estamos viendo ver si se extiende hasta el viernes. Nosotros como sector turístico, bueno, trajimos también el sector hotelero, los turoperadores que tienen todos sus paquetes para que los puedan dar a conocer aquí. Creo que la presencia aquí en el Senado es muy importante porque aquí está representado todo el país. Entre las autoridades presentes se encontraron el subsecretario de Turismo Federal, Humberto Hernández Abad y el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, quienes se dijeron emocionados por la exhibición michoacana en la capital del país. Donde al observar la muestra de los artesanos de Michoacán veo la trascendencia de que haya un sistema agroalimentario mexicano que tenga en alimentos, bebidas, artesanías, recipientes, un mensaje de dignidad de México ante el mundo. Esta es una forma de expresión cultural del federalismo. Ahora, como ha sido en otras ocasiones con otros estados de la república, está presente en Michoacán con su cultura. María Julia Laureán, artesana de Zacán, municipio de Los Reyes, apoyó la realización de este tipo de acciones, pues dijo, sí son en beneficio para su economía y promoción artesanal. Nos invitaron a venir a vender el trabajo que hacemos nosotros, que es el punto de cruz, ¿sí? Entonces, pues, ojalá y Dios quiera que nos vaya bien, si nos ha ido muy bien, ¿verdad? Y ojalá y que nos siga yendo bien aquí también. Es así que del 14 al 16 de febrero en el Senado, ubicado en la Ciudad de México, el público podrá disfrutar de solo una pequeña parte de toda la entidad mediante su comida, artesanía y música. Con imágenes de César Carvajal, Felipe Bárcenas, Noti Video.